¿Ha dudado usted de lo que está comiendo? Pues tal vez debería hacerlo. El tráfico de la carne de caballo es un problema mundial que inició en el Reino Unido. Afecta ya a varios países europeos. Surgió a la luz cuando las autoridades de seguridad alimentar irlandesa afirmaron que algunas hamburguesas etiquetadas como carne de ternera habían dado positivo en ADN de caballo. Desde entonces, varias empresas de alimentación europeas han empezado a retirar productos de los estantes. Aquí en Durango, el problema está presente. Según la unión de tablajeros que preside Ignacio Soto, semanalmente están ingresando 18 toneladas, muchas de forma ilegal. Esas ofertas de carne de caballo traen un costo de la pulpa de 45, 48 pesos. Imagina usted, y la canal de bovino, pues nos cuesta 56 pesos, 57 pesos. Es peso caliente el rastro, con grasa y hueso. Nosotros tenemos que limpiarla, quitarle la grasa y el hueso y nos merma de un 50% a un 50%. Entonces nosotros tenemos que dar el kilo de carne de milanesa de 120 kilogramos. Ellos lo dan a 80 pesos, 60 pesos en los establecimientos. Pero, ¿dónde se vende esta carne? Y eso nos preocupa, porque hoy en día, pues, grandes restaurantes, grandes banqueteros, pues, se dedican a ese tipo. Las escuelas, los comedores que existen en las escuelas ya consumen ese tipo de productos cárnicos, muchos hamburgueseros. Hay que checar y conocer y caracterizar cuál es el color de la carne de caballo, el olor y todo eso. La carne de caballo no es veneno. De hecho, se comía en la antigüedad por razones de hambruna en tiempos de guerra. Es rica en proteínas, baja en grasa, solo que es más roja y dura. El problema es que no se está avisando a los consumidores y con ello se violan sus derechos a elegir qué comer. Claro, esa sería una práctica ilegal en cuanto al comportamiento comercial de los establecimientos que están engañando a la ciudadanía ofertando un producto que en realidad no lo es. Nosotros pudiéramos atender aquí cualquier tipo de queja en ese sentido. Obviamente, el aspecto de inspección de los productos, en este caso, que se están ofertando en las carnicerías, como son cualquier tipo de carne, le correspondería ya a otras instancias. Y hay otro inconveniente. Mucho ingreso a Durango de forma ilegal. Y con ello está claro que no hay supervisión ni normas de calidad. A lo mejor de caballo es legal, pero es que a usted le digan, oiga, esta se la doy barata porque es de caballo. Y ya si usted la compra, habrá gente que sí le gusta. Yo no digo que no, ¿verdad? Y esto se refleja también ya en algunas ofertas. Muchísima. Pues vaya a ver usted, mire, una canal de primera horita vale 56 pesos. Hay carnicerías que están dando la carne a 50 pesos, a 45 pesos molida. Imagínese qué carne le están vendiendo. Es un hecho. En Durango se comercializa la carne de caballo. Y mire lo que son las cosas. En ningún local, restaurante o carnicería nos han avisado. Entonces, es claro que estamos ante un engaño, que las mismas autoridades, por omisión, están solapando. Investigaciones especiales de tiempo y espacio. Imágenes, Edgar Arturo Vargas. Producción, Arturo Arámbulo. Reportera, Verónica Terrones.